Y ahora Pero esto es la canta maravillosa de Guantabelita, Guantaca, arriba los brazos Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando Somos que adivin, somos que adivin Y eso Y como baila la familia Arroyo Y vamos bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando Somos que adivin, somos que adivin, me gustadito chiquita, bonita Y eso Arriba la cervecita, arriba, arriba Y lo andamos Orquesta Internacional Sensación de América Pero esto es la gente maravillosa Que baila y goza ¡Eso! ¡Gracias! 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 Y arriba la gente de Progreso Guaribaba Los oídos del califaco Eduardo Arroyo Jumbo ¡Muévete! ¡Supan que adid! ¡Supan que adid! ¡Supan que adid! ¡Ganale, ganale, ganale, pizale! ¡Eso! ¡Una golpecita y otra golpecita! ¡Una golpecita y otra golpecita! ¡Una golpecita y otra golpecita chiquita bonita! Ahí está la orquesta internacional Sensación de América Como los amigos de Defensor Guaribamba Como baila la gente bonita de Guaribamba Producción es Sentimiento Y la orquesta internacional Sensación de América Y arriba la cervecita, arriba la vasita, arriba la salud, salud Vamos bailando, gozando, bailando, gozando, bailando y gozando ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Granos! Ahí está la gente maravillosa de Guaribamba Los amigos de Tarifango que son la parte del fondo ¡Salud, un dueño, salud!